...y el predicador que se reúna conmigo aquí mañana por... ¿Qué tal, madre? ¿Qué tal el paseillo? Pues como siempre, Javierico me ha llevado a ver obras. Es que os encantan a los abuelos ver obras. A mí no me gustan las obras. Me lleváis porque decís que me gustan. Mucho, mucho os gustan a los abuelos las obras. ¿Que no me gustan las obras? No sé cómo os gustan tanto las obras. Abuela, que me acabo de enterar que van a hacer un centro comercial aquí cerca. ¡Qué suerte tiene! Que por lo menos va a haber un año de obras. Y no me gustan las obras. Oye, de verdad, estoy harta. Eso es de abuelos. Bueno, pero ¿tú qué eres, abuela? ¿Qué prefieres? ¿Ir a dar de comer a las palomas? Hacer ganchillo. A ver, vamos a ver qué manía. Los abuelos también podemos hacer cosas interesantes. ¿Cómo ir a ver obras? Pero yo a este lo mato. Después de haber tenido una vida tan interesante, no quiero tener un final tan insulso. Yo no quiero morir viendo los títulos de crédito. ¡Quiero morir viendo la película! Pero qué dice, madre. ¿Qué película? Poesía. Eso dice. Muy bonito, abuela. Gracias. Bueno, pero entonces ¿qué quieres hacer, abuela? A ver, que no os enteréis. Lo que quiere es ver una película. Madre, le recomiendo una. El imperio contraataca. Que se pega en toda la película construyendo una cosa, la estrella de la muerte. Que es de obras, vaya, que le gustará. Abuela, si quiere lo mato yo, que a mí ya también me está cansando, ¿eh? ¿Sabes lo que me apetece? Hacer otras cosas, no sé. Ir al campo, respirar aire puro, no el aire de la ciudad. ¿Al campo? Sí, a pasear. Pero, ¿a pasear hacia dónde? Hacia ningún sitio, a pasear, a ver árboles, pájaros. Coño, pues abra la ventana y los verá. Así de gordo estás, hijo. Oye, ojo, ¿eh? Que yo cuando me pongo puedo pasear mucho. Oye, pues no es mala idea. Venga, vámonos todos al campo, va. ¿Ahora? Sí, bueno, ahora, ahora o mañana. ¿Mañana? O pasado. ¿Pasao? Bueno, venga, vá, no, ahora. Hemos dicho que ahora, pues vámonos ahora. Bueno, pero es que ahora igual no es buena hora, ¿no? Pero, ¿por qué no? Son las 12 de la mañana. Hace un día estupendo. Venga, vamos a ponernos el chándal, va. Pero, ¿chándal? Vamos a sudar. Venga, vá, 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 venga, vá. ¡Hala, vá! Muchas gracias, María Jesús. Pero la verdad es que estoy un poquito cansada. ¿Vamos mejor mañana? Venga, vá, delante de mí. Que sargenta. ¡Ay, qué ilusión me hace! Por fin vamos a hacer algo diferente en familia. ¿Pero eran necesarias esas pintas? Pues sí, lo del ventilador es necesario por si hace calor. Pero luego además he cogido una cantimplora, bocadillos y fruta por si nos da una pajara. A ver, que nos vamos de excursión al campo, no nos vamos de safari. Pero esto pesa mucho, mamá. Seguro que vas a poder cargar con esta mochila. Anda, anda. Tú no sabes lo que cargo yo cuando hago la compra. ¡Venga, vá! Mira, yo he encontrado esto. Creo que funciona todavía. Pero, papá, por favor, ese reloj no va. No ves que marca todo el rato las 12. Pero que esto no son las 12, que es el norte. Pues más a mi razón, papá. Hombre, un reloj no puede marcar el norte, tiene que marcar las zonas. Pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que es una brújula, cariño? Por supuesto que no. Buah, vale. ¡Hala, venga! ¡Vámonos! ¡Vamos, cantad conmigo! Por ser escaso, soy alegre y joven... Pero, ¿de dónde te has sacado eso? ¿De los scouts? Pero tú has sido scout. ¡Hombre, claro, de cría! ¡Venga, vámonos! Por ser escaso, soy alegre y joven... Y nada me cuesta sonreír... Por ser escaso, lucho cada día...